Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán. Él es epidemiólogo y ha sido uno de los científicos ecuatorianos que ha seguido muy de cerca la evolución de la pandemia en el país. ¿Cuál es la situación actual, doctor Terán, cuando se conoce por parte de autoridades, por parte de algunos expertos en el país, que recrudece nuevamente el tema y amenaza el COVID-19 al país? Estamos camino a cometer la misma equivocación que han cometido otros países que presidieron en un avance significativo en la vacunación. Creo que la primera de las equivocaciones fue confundirnos en términos de la prioridad. Creo que todos vimos con buenos ojos y de hecho aplaudimos la gestión que el Ministerio de Salud Pública llevó a cabo para cumplir la meta de la oferta de campaña del presidente Lazo llegar a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Fue indudablemente una gestión titánica y muy bien implementada, pero no era el objetivo en salud pública vacunar a los 9 millones. Desde un principio se había hablado que se necesitaba vacunar al 70% de la población ecuatoriana para alcanzar esa estabilidad, esa llamada inmunidad de rebaño, y 70% no eran los 9 millones. Ese fue un número que el presidente, en una forma antojadiza, digamos, planteó como un reto desde su campaña presidencial. Pero parecería ser que todo se plasmaba en los 9 millones. Casi cuando se iba a cumplir esa meta tuvimos nosotros la información de la presencia de la variante Delta en el Ecuador confirmada, un poco tardíamente, pero confirmada, y con ello creció automáticamente ese número del 70% al 85% al menos de la población. A eso se suma la autorización para vacunar a jóvenes desde los 12 a los 16 años, y más todavía en los últimos días, desde los 5 años en adelante. Eso significa que el Ecuador necesita vacunado a 15 millones de ecuatorianos, al menos, y nosotros estamos, por lo tanto, en el 62-64% de la población vacunada. Numéricamente significa que, de cada 3 ecuatorianos, uno no está vacunado. Y ese mensaje no ha sido enfatizado. Y nosotros tenemos una falsa confianza que ha llevado a que la gente ya no se proteja, que en los municipios, en los cantones, se autorice a hacer innumerables eventos masivos, y eso, desafortunadamente, nos va a pasar factura. Un grave error, doctor Terán, pensar que estábamos cerca o que habíamos alcanzado esta inmunidad de rebaño. Totalmente, nosotros no podemos bajar la guardia. La experiencia de países como Israel, como Chile, Uruguay, Estados Unidos, da cuenta que si es que no se mantienen durante un periodo prolongado las medidas de autoprotección, los rebrotes pueden aparecer. Y nosotros, claro, tenemos que estar conscientes y felices de que las salas de cuidados intensivos ya no están saturadas, que no hay listas de espera. Pero recordemos, al mismo tiempo, que se están haciendo muy pocas pruebas de búsqueda de pacientes. Las pruebas de PCR han caído a su nivel más bajo en la pandemia. Y pese a esa cantidad baja, maneja todavía un porcentaje de positividad de alrededor del 9 al 10%. Entonces, nosotros tenemos que tomar acciones para que la vacunación recupere una tasa aceptable. Las dos últimas semanas hemos tenido tasas de vacunación de un 1% y así no vamos a lograr un objetivo ideal. ¿Cuáles son las pistas, doctor Terán, que dan cuenta de que está recrudeciendo la pandemia? Bueno, nosotros no logramos, pese a la vacunación, recuperar las tasas de mortalidad prepandemia. Ese es un dato importante. La Organización Mundial de la Salud hace cosa de dos o tres días acaba de declarar oficialmente la aceptación del término post-COVID, de enfermedad posterior a la COVID-19, que esto nosotros habíamos anunciado meses atrás. El paciente que logra sobrevivir al episodio agudo de COVID queda con una afectación de salud que hay que prestarle atención porque puede en cualquier momento recrudecer esa mortalidad que nosotros no tenemos de explicación porque sigue por encima del nivel normal. Número dos, nosotros tenemos que recordar que aún vacunados y con el esquema completo, las personas pueden infectarse y si bien son asintomáticas en muchos casos o tienen un cuadro leve, transmiten el virus. Y para las personas que no están vacunadas, eso representa un riesgo todavía latente. Y número tres, si es que nosotros olvidamos que la propia Organización Mundial de la Salud, hace cosa de cuatro semanas, ya avizoró que no podemos pensar en una normalidad como la anterior. Al menos hasta marzo del próximo año estamos cometiendo un error de sobreconfianza. ¿Cómo está reaccionando el COE nacional, doctor Terán? Algunas de las noticias que hemos tenido es que se va ya normalizando el aforo en el transporte público, el aforo en espectáculos, el aforo en los bancos. Yo creo que estamos nosotros acelerando peligrosamente el proceso y eso lleva a que se escape de control ciertos procesos que son fundamentalmente riesgosos. Escuchaba que el COE nacional ahora hace un llamado de atención a los diferentes COEs cantonales por el descontrol en los eventos masivos que se están realizando. Pero eso ya es tardío. Nosotros ya hemos tenido dos semanas en las cuales estos procesos se han generalizado. Y claro, no podemos olvidar que siempre desde el descontrol hasta que se evidencien las consecuencias, tenemos entre 10 a 14 días. Entonces las medidas que se están tomando ahora nos van a dar cuenta en un par de semanas. El hecho de que se trate de normalizar la actividad debe ir de la mano de las precauciones necesarias. Ya se hizo una primera intentona de actividades educativas que se van normalizando y aparentemente hay buenos resultados con las restricciones del caso. Pero si a eso se suma simultáneamente que los transportistas quieren aforos completos, que las actividades públicas de los empleados del sector público van a ir a aforo completo y que las actividades comerciales se van a regularizar, vamos nosotros a tener una gran peligrosidad de que existan rebrotes y que ojalá nos equivoquemos y eso no represente tener que dar marcha atrás. Más allá de la COVID-19, doctor Terán, ¿cómo están los temas de morbilidad en el país? Hemos conocido que el próximo día jueves habrá una especie de paro, un plantón del sector médico por estos temas. Bueno, nosotros lastimosamente tenemos 64 días de que se declaró la emergencia en salud y con desazón vemos la poca eficacia que ha tenido un proceso de emergencia en salud. Las propias autoridades nos han dicho que de cerca de 123 medicamentos que se necesitaban como insumos esenciales, no se ha podido lograr más de 42 de ellos. Y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va la salud del Ecuador? Dejando de lado COVID, que era una problemática emergente, nosotros tenemos infinidad de procesos que durante la pandemia han quedado estancados y que necesitamos que se atiendan. Vacunación infantil, enfermedades crónicas, los pacientes que tienen problemas catastróficos, etcétera, están a la espera de una solución y si es que no se toman medidas que sean eficaces, lastimosamente el perfil en salud se va a complicar mucho más. ¿Cómo mira usted el desempeño de las autoridades de salud? Tenemos un gobierno con un vicepresidente médico quien tuvo una amplia experiencia en el sector de la salud, en el sector privado, de hecho entendemos ha tenido una injerencia muy importante en los logros que sí han habido en el tema de la vacunación, pero no solamente este es el único que necesita urgente atención en el país. También su opinión sobre el desempeño de la ministra de Salud, Jimena Garzón. Lastimosamente creo que ha llegado el momento en el cual vamos a requerir una mayor participación activa del señor vicepresidente y por supuesto de la señora ministra en la resolución de los problemas paralelos a la COVID-19. Ya hemos tenido suficiente de felicitaciones y de congraciarnos por haber logrado los 9 millones de vacunados, pero hay que trabajar por una serie de problemas en salud que requieren atención. El desabastecimiento de los hospitales, el crecimiento de las patologías, es una problemática que necesita planes de acción que ojalá sean planteados tan eficazmente como fue con la vacunación. Lastimosamente parecería que nos hemos quedado estancados en ese proceso y que no tenemos una normativa aparente para buscar la resolución de estos procesos. Y en el día a día los pacientes siguen clamando por atención, las quejas se han vuelto cotidianas y la insatisfacción va a ir progresivamente desgastando la buena gestión de estos funcionarios. Claro que esto va de la mano de la economía del país, economía también con problemas aún irresueltos y con una tormentosa situación política que mantiene a todos los ecuatorianos en jaque. Yo creo que si bien eso puede impactar, también tenemos nosotros que llamar hacia la actividad eficaz, puesto que nosotros hemos visto de manera consecuente que los presupuestos asignados no logran ser ejecutados de forma eficaz. Yo vuelvo a tomar el ejemplo de los medicamentos. Si había un presupuesto establecido para medicamentos, ¿cómo puede ser que luego de un proceso de 60 días sigamos sin abastecimiento suficiente? Y no es cuestión de plantear alternativas, sino de instaurar soluciones. Hay ineficiencia entonces. Exactamente. Si es que nosotros no llegamos a la consecución de los resultados, cualquier tipo de propuesta se está volviendo demagógica y por lo tanto no es eficaz. ¿Qué hacer? Y qué hacer sobre todo con lo más urgente, el tema COVID. Lo esencial y lo fundamental, el ministerio tiene que rever su política y entrar a un proceso de vacunación proactiva, tal cual se hizo en la fase inicial de la vacunación. Necesitamos volver a llamar a los aliados estratégicos, empresa privada, fuerzas armadas, academia, para que nos ayuden a capturar a esa población, a ese 40% que está todavía sin vacunación, que no ha tenido información suficiente, que no ha tenido oportunidad o que simple y llanamente tiene algún tipo de reparo para lograr recuperar estas semanas que hemos tenido de latencia y a idealmente cumplir con el ofrecimiento que había sido para finales de año, para diciembre, tener vacunado a ese 85% de la población. El cálculo matemático con la velocidad actual de vacunación denota que para llegar al 85% vamos a necesitar casi 300 días y el Ecuador no puede esperar un año más en esa incertidumbre. El segundo aspecto, hay que llamar a la atención y a la cordura de la población ecuatoriana. Nosotros no estamos en situación de normalidad. Nosotros todavía no hemos vencido a la COVID-19. Estamos en una burbuja transitoria que si no la cuidamos puede reventar en cualquier momento y las consecuencias las vamos a tener que afrontar todos. Claro que sí. Frente a la situación actual, lo primero que se tiene que hacer es recapitular sobre el periodo exitoso de vacunación. Entonces, el ministerio tiene que recurrir de nuevo a sus aliados estratégicos, la academia, la empresa privada, las fuerzas armadas, para empezar a buscar a ese 40% de personas que no están vacunadas porque no han tenido información, porque no ha habido acceso o simple y llanamente porque tienen desconfianza a la vacuna. Si es que nosotros revisamos la situación actual, el Ecuador necesitaría, proyectando matemáticamente, cerca de 300 días para alcanzar ese 85% y no podemos esperar un año para estar con una tranquilidad adecuada. Número dos, a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, hay que hacer el llamado de atención. No estamos todavía en una situación de tranquilidad frente a la COVID-19. Esta burbuja temporal que se ha creado, no permitamos que se reviente, no seamos partícipes de que nuestra falta de cuidado lleve a un empeoramiento en las próximas semanas de la situación y que tengamos que lamentar... El comportamiento de los ciudadanos tiene que mantenerse en una actitud de alerta y cumpliendo con todas estas normas ya sabidas por todos. Absolutamente. Nosotros hemos insistido, el uso de la mascarilla tiene que seguir siendo obligatorio, el lavado de manos y, en la medida de lo posible, el distanciamiento social. No creemos falsos ciclos de seguridad entre vacunados porque, vuelvo y repito, matemáticamente, de cada tres ecuatorianos, uno no está vacunado y, por lo tanto, el virus sigue en el ambiente. En cuanto al papel del COE nacional, ¿cuál es la actitud? ¿Hay demasiada liberalidad al momento? ¿Tendría que retornarse a una acción más cuidadosa, más conservadora? El COE nacional tiene que volver a alertar a la población en lugar de sobretranquilizar. Ya nos hemos podido dar cuenta en las últimas dos, tres semanas que si es que la actitud viene desde el COE generando sobreconfianza, la gente entiende que ya no hace falta la autoprotección y que estamos nosotros en una etapa de reactivación social. Mucho cuidado con dar falsos lineamientos y, por lo tanto, hay que tomar acciones nuevamente preventivas para evitar que tengamos conflictos en el futuro cercano. Usted es también un profesor universitario, doctor Terán. En las universidades se experimentó con el retorno presencial a clases. Cuéntenos, para finalizar este diálogo, ¿cómo marcha la cosa? Nosotros hemos sido muy cautelosos en cuidar los aforos, en promover la vacunación de los estudiantes, de los docentes y, por supuesto, en tratar de garantizar la libertad de los estudiantes para escoger la modalidad en la que van poco a poco participando. Al momento tenemos actividades compartidas en un modelo híbrido en el que un porcentaje de estudiantes que voluntariamente quieren asisten a clases, el resto lo hacen virtualmente y aspiramos que esto vaya poco a poco progresando. No hemos tenido hasta el momento casos, lo cual es una tranquilidad y eso avizora que, a futuro, el proceso puede ser sostenible. Gracias, doctor Terán. Culminemos con sus recomendaciones para el público general para este fin de semana. Mucha precaución. No se olviden que la COVID-19 sigue todavía en el ambiente y es responsabilidad primaria de todos nosotros, aun cuando estemos vacunados, el evitar bajar las medidas de autoprotección. Cuidémonos, por favor. Muchísimas gracias. Han escuchado al doctor Enrique Terán, médico farmacólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Nos vamos a una breve pausa.